Hola amigos, mi nombre es Adriana Sabino, coordinadora de talleres del Museo Textil de Oaxaca. Ante la emergencia sanitaria, para evitar en lo posible la propagación del virus COVID-19, hemos suspendido los talleres en el museo, por lo que les compartimos una actividad que podrán desarrollar en familia. ¿Están listos? Comenzamos. Bien, esta es una técnica de estampado, utilizando la variedad de texturas en flores y hojas naturales. Posteriormente, pueden bordar sobre el estampado, incluyendo en el decorado cuentas de Shakira e hilos de diferentes colores. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Retazos de tela de algodón. Mientras más cerrada esté la textura, mucho mejor. Flores naturales. En esta ocasión estamos utilizando bugambilias. Pueden utilizar pétalos de clavel, gerberas. Hay una variedad impresionante en flores naturales. Para hacer la presión, en este caso es un martillo, ojo, necesitamos que la actividad sea supervisada por un adulto. En caso de no contar a la mano con un martillo, pueden utilizar unas piedras. Para el decorado vamos a utilizar cuentas, son los chakirones, hilos, agujas, tijeras. También vamos a utilizar pañuelos de papel. En caso de que no tengan a la mano pañuelos de papel o servilletas, pueden utilizar otra tela de algodón. Y como extra, vamos a utilizar una laca para barnizar madera. Esto nos va a ayudar a lograr que el color de las hojas se impregnen más en el lienzo. Muy bien, antes de comenzar podemos colocar sobre nuestra mesa o sobre el piso donde vayamos a trabajar. Otro lienzo de tela, en esta ocasión es un retazolet de tela de manta bondeada. Posteriormente voy a colocar mi lienzo y voy a preparar mi diseño colocando las hojas, de forma que la salvia de la hoja quede sobre mi lienzo. Voy a acomodar para crear una figura. Y posteriormente voy a cubrir mi trabajo con un pañuelito. Con pequeños golpes vamos a trabajar sobre la labor, de modo que las hojas queden estampadas. Vamos a tener que hacer un poco de pico, pero mientras más apretado sea el golpe, mayor precisión vamos a tener. Después de tres minutos de haber estado golpeando, podemos ver que nuestras hojas se van marcando en el lienzo. Este es el momento de retirar la servilleta para descubrir nuestro diseño. Una vez descubierto nuestro diseño lo ponemos a secar y posteriormente como opción le podemos agregar laca para fijar el color. Como podrán ver, se van a ir despegando los pétalos. No se preocupen, es normal. Y al final vamos a tener un tono más tenue del original. Así que dependiendo del proyecto que quieran realizar, podrán bordar sobre su estampado con hilos y cuentas de diferentes colores. Esperando que les haya gustado esta actividad, pueden desarrollarlo en familia. Cuidémonos todos, esperamos verlos pronto. Gracias.